Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Los cibernautas exigen a la policía que revele el nombre de la agencia cuyo CEO presuntamente agredió a los miembros del grupo de ídolos activos. Los informes revelaron que también incluía menores. Este caso está separado de los informes que revelan que un ídolo diferente denunció a su CEO por agresión. La estación de policía de Gangnam recibió un informe alrededor de las 4 y 30 am KST del 11 de junio que afirmaba que el CEO de la agencia está agrediendo a los miembros. La policía está llevando a cabo una investigación del CEO de la agencia por presuntamente agredir a los miembros de los dormitorios del grupo de ídolos con un objeto de unos 90 centímetros de largo. Se informó de que el CEO de la agencia agredió a los miembros y declaró, ¿por qué estás ensuciando tanto los dormitorios? También se informó de que había menores entre los miembros que fueron agredidos. También informaron que el CEO estaba borracho en el momento del asalto. La policía ha contratado al CEO por cargos de agresión y está investigando los detalles del caso. Los cibernautas están furiosos con las noticias y exigen revelar el nombre de la agencia. LK3 comentarios de los internautas Teco o loco, supongo que el CEO fue allí a las 4 de la mañana mientras estaba borracho. ¿Dónde está esto ahora? ¿Por qué hay tantos gángsteres? ¿Están locos? ¿Dónde está esto loco? Necesitan revelar quién es para que los miembros puedan escapar. ¡Guau! En realidad fueron a los dormitorios borrachos y agredieron a los niños. ¡Guau! Asalto con un objeto. Más comentarios. Fuente, Sportskyung Yang a través de Nate. Más 82, menos 10, quiero decir, pueden ser llamados ídolos, pero siguen siendo niños al final del día. Más 49, menos 14. Estos ídolos no suelen estar en horario todo el día y apenas tienen tiempo para dormir. Solo contrata a una criada. Más 20, menos 10. Recuerdo haber visto a Brian ir a limpiar la habitación de un ídolo una vez y realmente estaba bastante sucia, aunque. Más 11, menos 15. Te imaginas lo desordenado que debe haber sido. Más 9, menos 4. No están los ídolos súper ocupados. Y nunca dormir. Solo contrata a una criada. ¿Por qué les darías una paliza? Eso es una locura. Más 2, menos 1. La violencia está mal, pero la gente realmente debería aprender a limpiarse a sí misma. Más 1, menos 0. Usar un arma contundente está mal, pero limpiemos todos después de nosotros mismos. Sí, más 1, menos 0. Parece que los ídolos no son tan limpios como parecen. Más 1, menos 0. Es un ídolo femenino o masculino. Más 0, menos 0. Sin embargo, ¿qué tan sucios estamos hablando aquí, como la pocilga? Más 0, menos 0. ¿Por qué vencerías a un ídolo? Bailar y cantar es su trabajo. ¿Cómo se supone que van a salir y hacer su trabajo después de ser golpeados? Más 0, menos 0. Si tenía 90 centímetros de largo, suena como si los hubiera azotado con una varilla de abedul, lo que me hace preguntarme qué tan grande era su dormitorio para llegar tan lejos. La verdad que miedo con las personas que estaban justificando al tipo, o sea si ensucia a alguien bueno lo peor que podría pasar es nada, lo puede hacer esa misma persona de limpiarlo o vivir en esa mierda, pero golpear a niños o sea bueno menores. No mamen, qué miedo y solo por eso, eso sí es llegar lejos, no gente, no hay justificación. Bueno amigos BQ ha sido duramente criticado y cancelado por las cosas que ha salido a hablar después de la demanda de SM a su empresa de ellos a SM, y bueno les dejamos la nota. Los cibernautas reaccionan al mensaje de Exo BQ a los fans en medio de una disputa de SM. BQ de Exo, que estuvo involucrado en la disputa por contrato exclusivo contra SM Entertainment, compartió sus sentimientos personales en su concierto en solitario. El 10 de junio, el mismo día de la conferencia de prensa de emergencia de ExoCVX, BQ actuó en Hong Kong en su primera gira en solitario por Asia, Lonsdaleite. Siempre pensaré en nuestros fans. La razón por la que empecé una empresa fue para conocer a más fans. No tengo grandes sueños. Por lo tanto, INV100 no tiene por qué ser una gran empresa. Quiero ser leal a los fans que me aman y comunicarme con todos a un nivel más cercano. Menciona BQ. Durante su concierto, compartió un mensaje sincero a sus fans. Quiero conocer a tantos de ustedes como quiera y piense. Eso es todo lo que quiero. Espero que al menos todos aquí me entiendan. Sigamos teniendo reuniones felices y secretas como esta. Al igual que la letra de la canción, siempre seré el mismo que soy ahora. Aunque pase el tiempo, siempre estaré sacudiendo mi trasero frente a ti. Estaré meneando la cola como un cachorro, ¿verdad? Ese soy yo menciona BQ. Los fans y los cibernautas no podían entender por qué la gente criticaba su mensaje, ya que no tenía nada que ver con la disputa en curso. NETV3 Comentarios de los internautas Instice es un mensaje para sus fans, no veo cuál es el problema. Van tan lejos como para criticar su mensaje final en su concierto. ¿No sería raro para él hablar de la situación actual en un concierto por el que sus fans pagaron? Me he dado cuenta en los últimos conciertos de EXO que es genial para terminar los mensajes. Siempre es capaz de alegrar el estado de ánimo del concierto. Espera, ¿pero por qué la gente está haciendo un alboroto con esto? No es esto solo algo que le está diciendo a los fans NETV2 comentarios de los internautas Instice. Guau, hay tanta gente que está tergiversando sus palabras. Solo di que quieres derribarlo. Sin embargo, siempre es el miembro que habla así. Parece que todos los trolls se han reunido aquí. ¿Crees que realmente haría una mala cara mientras decía su mensaje final a los fans NETV2 comentarios de los internautas Instice? Esto es algo que dijo en su concierto. ¿Qué tiene de malo? No hay nada inusual en ello, y sin embargo, los trolls están aquí para saltar sobre él de nuevo. Bekyun cometió un delito. ¿Qué pasa con todos estos trolls comentando? Es como sus mensajes habituales, pero debido a la situación, supongo que puede parecer un poco falso. Sin embargo, es alguien que siempre habla así. No hay nada inusual en este mensaje, pero si ves la situación actual, podría parecer un poco fuera de lugar, pero solo hay un montón de trolls aquí. Es que no solo fue eso, parece que él dijo otras cosas más pero parece que a sus ex fans les agradó esto, les dejamos la nota anexada. El último mensaje de Bekyun a los fans provoca acusaciones de explotación. El ídolo está acusado de usar fans. El último mensaje de Bekyun de ExoCVX ha sido recibido con una reacción violenta. El 17 de junio, una publicación titulada El mensaje de la burbuja de ayer de Bekyun se hizo viral. En la publicación, el autor subió un mensaje de Bekyun de ExoCVX. En un mundo sin absolutos, realmente espero que nuestros fans, que me dieron amor absoluto, tengan un día mejor. Os echo mucho de menos, chicos menciona Bekyun. A pesar de los dulces mensajes, los fans no apreciaron que el ídolo se pusiera en contacto con los fanáticos mientras se enfrentaban a acusaciones de que ExoCVX había explotado el nombre de Exo para su propio beneficio. Los fans compararon a Bekyun con el miembro de SechSkis, Kan Sanjun, que anteriormente fue expuesto por usar ventiladores. LOL, tengo curiosidad. ¿Vas a hacer esto? Así que está pidiendo una devoción absoluta. Es tan pegajoso. ¿Suspiro? ¿En serio? Jaja. Él es todo el que habla. Está dando a los fans una cantidad legendaria de dolor. ¿No debería usarle? Captura de pantalla 20-24, 06, 17 a la 6.55.12 pm. Básicamente es Kan Sanjun. En serio, me recuerda a Kan Sanjun. Kan Sanjun, de Yabu. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.